Amigos, bienvenidos una vez más a ADN Gourmet, la esencia de lo que comemos y lo que bebemos. Hoy día tenemos una tremenda sorpresa, un invitado de lujo, nuestro primer invitado aquí a ADN Gourmet, Hernando Tapasco, una de las personas que más sabe de procesamientos del café a nivel mundial. Es nuestro amigo colombiano. Así que, Hernando, buenas noches, queremos darte la bienvenida. ¿Cómo estás? Hola Raúl, excelentemente bien. Muchas gracias por invitarme a tu programa. Queremos preguntarte, Hernando, un poco por tu, aunque suene un poco frívolo, pero ¿nos puedes contar un poquito de tu formación profesional? Sí, bueno, en primer lugar, yo soy hijo de pequeños capicultores colombianos. He aprendido todo ese conocimiento empírico, pero que también es muy importante en el café. De ahí viene la pasión por el café. Luego, tuve la oportunidad de asistir a la universidad y soy ingeniero agrónomo. Y me he especializado, sobre todo, en temas de café de especialidad. Actualmente, soy instructor de procesamiento del Coffee Quality Institute para el Q-Processing 1, Q-Processing 2. Y hace algún tiempo terminé mi nivel de experto en procesamiento. Actualmente, soy líder técnico de la empresa Café y Procesos y nos dedicamos a producir cafés de alta calidad y también a comercializarlos. Fantástico. Fantástico. Oye, sabemos que Colombia es una cultura 100% cafetera. Sabemos que marca la pauta en términos de calidad y en términos de producción, principalmente de la variedad arábica, que es su esencia como cultura país. Pero, ¿hay alguna variedad en particular que a ti te guste? ¿Hay algo que sensorialmente a ti te llame más la atención y que tú, digamos, más allá de tu perfil profesional, tú digas, oye, hoy día tengo ganas de tomarme esto, hoy día quiero probar esto, hoy día voy a disfrutar de esto en particular? Sí, en los últimos años nos hemos dado cuenta que nos hemos enfocado en las variedades de la especie arábica, pero existen otras especies, porque hay más de 100 especies de cofea. Pero hace poco tuve la oportunidad de probar un cofea eugenoides en un proceso natural y la experiencia realmente fue inolvidable y obviamente estaría dispuesto a repetir esa experiencia sensorial. Mira, acá en Chile el café de especialidad, yo creo que ha tenido un desarrollo en los últimos 15 años, ha sido muy lento, pero ha tenido una curva ascendente en los últimos 8 años, por lo menos, de una manera un poco más sostenida. ¿Tú consideras que hoy día cada vez hay más personas que se animan a conocer en profundidad, ya no solamente una taza en su calidad, sino toda la parte del proceso anterior? Sí, hay muchas personas que se preguntan, bueno, de dónde viene el origen y cuál es el terroir. Y es algo curioso, porque la palabra terroir entiendo que viene más de los vinos, pero ya en el mercado de especialidad, algunos entusiastas dicen, bueno, y cuál es el terroir de ese café, cuáles son las condiciones ambientales. La historia de la familia también tiene mucho peso. Y lo más importante, ya algunas personas son conscientes de que las etapas del proceso de beneficio pueden cambiar la expresión de sabor y aroma. Y a medida que muchas personas tienen la posibilidad de participar en actividades donde exploran la parte sensorial, son conscientes de que las decisiones que se toman en la post cosecha pueden cambiar radicalmente la expresión del perfil de taza, del sabor del café. Bueno, tú mencionaste un aspecto que tiene que ver con el vino, ¿cierto? El terroir, que es este componente que incluye la tierra, el clima, agua, humedad, minerales, esta mezcla virtuosa donde se cultivan las vides en Chile. Pero esto también, así como tú lo mencionaste, ha dado origen a muchos mitos. En el vino hay muchos mitos. La gente habla de la forma de la botella, de la hendidura en el fondo, etc. También nosotros sabemos que en el café hay muchos mitos, y sobre todo aquello que tiene que ver con una historia europea, principalmente italiana, del café. ¿Cuáles son aquellos mitos que tú te has encontrado en tu recorrido, Hernando? ¿Y cómo tú lo has podido romper o desclasificar, por así decirlo? Bueno, los mitos y los paradigmas son diversos, desde el punto de vista histórico, técnico, también desde el punto de vista del sabor. Bueno, desde el punto de vista del procesamiento, aquí en Colombia, por ejemplo, que en los últimos años hemos elaborado muchos cafés mediante el proceso húmedo, ahora estamos haciendo naturales, y muchos productores dicen, oh, estoy innovando porque estoy haciendo un proceso nuevo. Eso de cierta manera es un mito, porque si revisamos la historia del procesamiento, el método de procesamiento natural es uno de los más antiguos. Entonces, realmente no es algo nuevo, sino que estamos haciendo uso de algo que hace muchos años también fue utilizado. Un segundo mito es cuando algunas personas, baristas, tostadores, y también muchos productores, hemos dicho en algún momento, porque yo también reconozco que en el pasado lo decía, no, es que si hacemos un cafejone secado con todo su musílago, o lo hacemos natural, los azúcares del musílago penetran al interior de la semilla, y esto hace que el café sea más dulce en taza. Y realmente no sucede así, porque en primera instancia, pues esos azúcares son muy pesados, muy grandes, y poder llegar al interior de la semilla, o el endospermo, es algo más complicado. Ya lo que sabemos es que es el producto de la degradación, del trabajo de los microorganismos, sustancias más pequeñas que realmente pueden entrar. Y bueno, o hay por ejemplo, un mito clásico, donde de alguna manera se estigmatiza, o se declasifica, el robusta, donde se dice, no, mira, yo no quiero saber nada de robusta, yo solamente quiero probar variedad de la especie arábica, y se nos olvida, que precisamente el robusta, es uno de los padres de la arábica, porque del cruzamiento de un canéfora y de un eugenoides, fue que precisamente ha surgido el arábica. Entonces hay muchas cosas, hay muchos mitos técnicos de sabor e históricos. Pero entonces, respecto a ese punto interesante, a mí me llama la atención. Debemos introducirnos, y yo sé que tú estás en ese proceso en este minuto, debemos introducirnos entonces al conocimiento más técnico, y principalmente más sensorial, de los que son las cepas robustas, porque ahí hay un mundo desconocido, hay un mundo que está prejuiciado, estigmatizado, donde generalmente se le ha conocido a la robusta, como una variedad comercial, una variedad que solamente aporta cafeína, que aporta algo más de cuerpo, pero que no tiene muchos aceites esenciales, que no tiene muchas frutas. ¿Podemos encontrar esa misma calidad en unas buenas robustas? Sí, hay que partir de la idea de que el robusta tiene unas notas de sabor muy diferentes. De hecho, hay catadores que tienen certificación para catar arábicos, y también hay certificación para catar robustas. Aunque yo no soy conocedor del vino, es como decir, este es un vino tinto, y quizás este es un vino blanco. O sea, deben haber algunos descriptores para calificar cada uno de esos vinos. Y eso sucede también, por ejemplo, con los robustas. Claro, los robustas pueden tener un poco más amargo, quizás desarrollar algunas notas un poco más saladas. Eso es el carácter del robusta. Pero no se nos puede olvidar que a través de los diferentes métodos de procesamiento, esas notas, esos matices pueden cambiar, pueden tener un poco más de fruta, un poco más de cuerpo, un poco más de carácter. Lo que ha sucedido es que, desafortunadamente, por temas históricos, el robusta ha entrado en un círculo vicioso donde hay robustas mal seleccionados, mal procesados, y que van hacia el mercado del commodity. Pero si los robustas son debidamente clasificados, seleccionados, fermentados, se pueden llegar a unos sabores diferentes, pero también a un buen grado de calidad. Es de hecho, lo que actualmente se conoce con el nombre de natural fino. Oh, perdón, de robusta fino. Mira, bueno, quiero, quiero traerte un poco al terreno de los vinos. Cuando uno tiene un proceso de cata de un vino, uno se fija en distintos parámetros sensoriales para descubrir cuál es el perfil que tiene esa copa. Y uno se tiene que fijar en los procesos de elaboración del vino para poder llegar a conocer el carácter final que tiene esa copa, ¿cierto? Los procesos de cosecha, los procesos de la atracción del mosto, cómo fue en las cubas de acero inoxidable, etcétera, cuánto fue el tiempo de fermentación. Y eso nos entrega una riqueza de información que luego uno lo puede ver expresado en cada copa. Desde tu perspectiva del café, nosotros podemos navegar en esas experiencias sensoriales del café de la misma forma como lo podemos hacer en el vino. Y eso es lo que estamos comenzando a conversar. ¿Cuál sería la invitación para que la gente que se está animando a conocer más y más del café pueda conocer, pueda profundizar en los aspectos sensoriales del café, así como si fuera el vino? Bueno, pienso que la primera etapa es definitivamente conocer comercialmente qué es un café de calidad, qué es un café de baja calidad. Y una vez que se tiene esa experiencia del café de calidad, se pueden explorar diferentes variedades y diferentes métodos de procesamiento. Si queremos un café un poco más afrutado, con más cuerpo, con más dulzura, entonces exploremos los diferentes estilos de fermentación y secado del natural. Si queremos un café suave, balanceado y una acidez cítrica, entonces sería muy interesante explorar diferentes estilos de fermentación para los cafés lavados. Eso abre el abanico de posibilidades. Pero adicionalmente tenemos, por ejemplo, la tostión. Y es que esa semilla o ese endospermo se va a someter a una temperatura. Y dependiendo de la curva de tostión que podamos realizar, también hay unos matices que eso enriquece la experiencia sensorial. Y a eso le sumamos los diferentes métodos de preparación. Entonces, si yo selecciono un método de preparación filtrado, puedo jugar con el vertido, puedo jugar con la temperatura y hacer que ciertas notas que son secundarias puedan aparecer en primer plano. y la posibilidad realmente es muy variada. Mira, eso es muy interesante porque es una invitación a que la gente conozca, que la gente específicamente pruebe y no solamente se quede con la información que le entregan al momento de que le sirven cualquier taza. Finalmente, Hernando, y agradeciéndote este tiempo que tú nos estás regalando para poder aprender más, esperamos que no sea la última tampoco, pero ¿cuál debe ser el próximo paso que tú observas desde tu posición de especialista y de académico? ¿Cuál van a ser los próximos procesos evolutivos que tiene el café desde Sudamérica o en general? Sabemos que tú también estás al tanto de cuáles son los procesos y las formas que se hacen en Asia, en África, bueno, en todo Centroamérica y el Caribe, pero ¿hacia dónde va caminando hoy día la calidad del café para que todos los públicos, sobre todo los que están aquí en Chile, se animen a ir mirando y visualizando con alta expectativa? Bueno, es una pregunta interesante porque pienso que el entusiasta de café, lo primero que tiene que hacer es reconocer el impacto, la experiencia de sabor de los métodos clásicos de procesamiento. A veces nosotros no les damos la posibilidad a los consumidores y entusiastas de conocer cómo una misma variedad cambia si es un trillao en húmedo, un desmusilaginado, un pone, un natural. Esa experiencia de sabor definitivamente la tenemos que compartir con las personas y a eso le llamo la escuela clásica. Hay una segunda escuela alternativa que puede ser un poco polémica y es adicionar al café otras cosas como frutas y es lo que el mercado a veces llama infusionados o fermentaciones suplementadas o culturing. Lo que está pasando aquí es que ya no es solo el café, se le están adicionando otras cosas y entonces empiezan a haber personas que dicen ok, a mí me parece que ese café no está bien porque podría ser un café contaminado. Otros pueden ver ese café como una innovación y otros prefieren quedarse en la escuela clásica de los métodos de procesamiento donde esos cambios de sabor son básicamente fruta y la tecnología y las buenas prácticas que tiene el productor. esa es en este momento la discusión que hay en el mercado sobre qué camino coger pero hay mercado para todo y hay experiencias de sabor distintas. Mira, hay algo que tú nos enseñaste y que lo hemos también enseñado a nuestro amigo aquí en ADN Gourmet y es que la calidad del café viene determinada desde la semilla, se modula en el procesamiento y se expresa en el tueste y en la preparación. Yo creo que personas apasionadas como tú que profesionalmente desarrollan investigación, experimentación y conocimiento académico respecto a la industria del café de calidad hacen que a los que nos gusta el café nos animemos a descubrir aquello y que no nos quedemos solamente con un método de preparación o un origen o algún grado de tueste sino que podamos ser capaces de equilibrar como tú bien dices, todas estas variables para poder ir identificando las virtudes que tiene cada grano. Yo sé que hoy día en Colombia, por ejemplo, están experimentando con variedades mucho más potenciadas del chiroso y se me fue la otra cepa en particular pero a mí me llama la atención cómo desde Colombia están profundizando o mejor dicho, profesionalizando el estudio de aquellas cepas emblemáticas. Es así, ¿cierto? Básicamente, cuando hablamos de variedades yo suelo agruparlas en los siguientes grupos. Están las variedades, digamos, tradicionales que fueron las variedades que llegaron aquí viajeras y podíamos mencionar el típica, el caturro, el borbón y de ese grupo la variedad más emblemática y tradicional es el típica, que fue la que nos llegó precisamente aquí a América. Luego viene un segundo grupo de variedades que son aquellas variedades modernas y se llaman modernas porque tienen cierto grado de resistencia contra plagas y enfermedades. Esto cambia un poco el sabor y nos reta a nosotros los procesadores a modular muy bien la expresión en taza. Luego tenemos estas variedades de la línea etíope antigua que de hecho podrían ser más antiguas que el típica pero que tienen esos matices florales, complejos ahí podríamos mencionar por decir algo el geisha, el bush bush, el suanrumé y luego hay unas variedades que son como las variedades futuristas en el sentido del cambio climático donde ya la preocupación no es tanto el sabor sino que cómo hacemos que sean un poco más resistentes a plagas del suelo, a enfermedades fungosas. En esos cuatro grupos es que va a estar todo el pool genético que tenemos que jugar y a nosotros como procesadores nos reta a tratar de obtener el mejor perfil sensorial de cada una de ellas. Fantástico. Bueno, Hernando, queremos darte las gracias nuevamente al mismo tiempo de felicitarte por todo este desarrollo de información en el cual tú has venido trabajando por años sabemos que hace poco también tuviste un reconocimiento a nivel internacional del cual nos sumamos a las felicitaciones y queremos seguir en contacto porque en Chile se conoce poco de procesamiento y se conoce poco a profundidad de lo que se hace realmente en el mundo del café. Gracias por tu información, por tu gran disposición y quiero darte tu último segundo a ti para que puedas darle un saludo a toda la gente que nos está viendo y que tú también puedas generar una invitación un desafío para que se fijen en ciertas cosas cuando vayan a tomar café. ¿Te parece? Claro que sí. Bueno, quiero hacer una cordial invitación a todos los latinoamericanos pero especialmente a los amigos chilenos que desde Colombia siempre hemos visto que son amantes del vino. Ahora queremos invitarlos a que sean amantes del café a que aprendan a conocer todas esas diferencias que provienen del clima, de la variedad, del procesamiento y que podamos tener una buena copa de vino un buen café y podamos enamorarnos de esas experiencias sensoriales y que siempre sepamos que en el cafetal de la vida todos somos degustadores. Fantástico. Bueno Hernando, un gran abrazo saludos para ya a todo tu equipo y esperamos tener novedades pronto respecto de todo tu trabajo que ahí lo podamos compartir con todos nuestros amigos acá. Así que muy buena noche, muchas gracias y yo me despido amigos dándole un cordial saludo a todos ustedes aquí en ADN Burmet la esencia de lo que comemos y lo bebemos.